Toco y muñeca a la rama, amanecero a cincuenta y la mañana La dos carmela, la dos carmela, que me traje su reviso La dos carmela, la dos carmela, que me traje su reviso 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 Y de las grabaciones más recientes Esto se llama ¡Qué chulos ojos mi primo! ¡Qué chulos! 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 Este es el éxito que todos ustedes hicieron, nació en la ciudad de Victoria, hoy suena, por toda la República Mexicana, y este es el éxito de los Estados Unidos, esta no como presentación, compadre. El éxito de los Estados Unidos, esta no como presentación, compadre. El éxito de los Estados Unidos, esta no como presentación, compadre.